Este 5 de diciembre se celebró el Día del Profesor Universitario. Hoy es un día emblemático, importante, es la conmemoración del Día del Profesor Universitario que como todos sabemos, el 5 de diciembre de 1958 se firmó por parte del presidente de la Junta de Gobierno, el profesor Edgar Sanabria, lo relativo al proyecto de ley, o el decreto ley 458 que reivindica y le da características importantes a la autonomía universitaria. Ser senada el año de 1953 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, que sometió a una ley allí que le quitaba esas características, esas particularidades. En consecuencia, nosotros conmemoramos esa fecha, ya son 55 años conmemorándola en todo el país, todas las asociaciones de profesores tenemos actividades similares. En el marco de esta celebración, la directiva de la PUC reconoció la labor de un grupo de profesores de la institución. Hay un acto con características de reconocimiento a 43 docentes, que son profesores de las 20 escuelas de esta universidad, de las 7 facultades, y creemos que hoy precisamente es el momento para elevar lo relativo a las felicitaciones a todos los colegas, pero también elevar las banderas de la lucha. Nosotros creemos que los problemas siguen acumulándose, hay una situación bien grave, lamentablemente pues nosotros tuvimos un conflicto aproximadamente de 4 meses, se suscribieron unos acuerdos con el Ejecutivo, pero la situación es que hemos visto cómo la inflación prácticamente pulverizó los sueldos de los profesores, de los trabajadores universitarios en general, porque ese pirrico aumento del 50% se lo tragó precisamente la inflación. Indicó que esperan retomar en el mes de enero las mesas de discusiones con el gobierno nacional a fin de definir los planteamientos hechos por el gremio docente. Pero nosotros venimos reuniéndonos, vamos a programar las actividades para la tercera y cuarta semana de enero, y eso conllevará un mecanismo en el cual o el gobierno conviene y cumple con los aspectos de la declaración firmada el 6 de agosto y resuelve la problemática, la enojosa problemática y grave problemática salarial, o de lo contrario haremos las consultas necesarias a través de referéndum consultivo y a través de asamblea para radicalizar un conflicto que no andamos buscando pero que tampoco podemos evadir. Durante el acto se presentó un manual para evaluar el cumplimiento de las funciones que deben realizar los profesores universitarios en el ejercicio de su carrera docente. Desde la Casa Club Recreacional de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.